que integran el mundo. Es una región que tiene aeropuertos internacionales en cada una de las entidades educativas que integran el mundo humano. Pero ¿cómo hacemos que esas puertas de entrada, sobre todo los de Cancún, ese aeropuerto tan potente en términos internacionales para el país, no solo para la región, nos ayuden a redistribuir mejor los flujos turísticos que entran al mundo hacia otros lados del mundo humano? Pues tenemos que potenciar la conectividad de todos los estados e integran el mundo humano. Precisamente antes de entrar aquí a la mesa, comentaba en los señores ordenadores con su servidora, ¿cómo podemos incorporar estos proyectos de fortalecimiento de la conectividad, o no solo a ellas, sino señaladamente carreteras también, para que nos podamos incorporar a las...